Este es un aviso de última hora del alcalde. Pueblo de Springfield, debido a la epidemia, he cancelado mis vacaciones a las Bahamas. No dejaré esta ciudad. Oye, tú quita ese escandaloso ahí de la oficina del alcalde. Perdón, hermano. Smithers, esa plaga no me asusta. He construido una cámara a prueba de gérmenes para mí. Ni un solo microbio puede entrar o salir. ¿Quién diablos eres tú? Tranquilo, inventa una buena historia. Yo soy el señor Burns. ¡Queremos una cura! ¡Queremos una cura! Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. ¿Y dónde los conseguimos? Tal vez hay en este camión. ¡Ale, hijos africanos! ¡No te estoy curado! ¡Papá, todo está hablando en chino! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Ojalá Dios te oyera, Rod. Pero temo que está delirando por tanta fiebre. ¡Es que le haría a Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Ned! ¿Por qué nos ha abandonado Dios? No sé qué pudimos hacer para... ¡Oh! ¡No, no! ¡Oh! Oye, Peggy, ¿por qué no arreglas bien la casa? Estas plantas están fláxidas y marchitas. Tal vez se sienten mejor en el cuarto, Al. Es cierto lo que dicen en la tele. Vean Fox y serán condenados por toda la eternidad. ¡Gracias! ¡Gracias!